Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Nuestra Señora del Dragón Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposos, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos, no se cansarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya son como ángeles, son hijos de Dios. Porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Querida hermandad matriz, que nos acogéis generosamente en vuestra casa, delante de nuestra madre. Queridas hermandades del pueblo de Manzanilla, que hoy acompañáis a la hermandad del Rocío, también de Manzanilla. querido alcalde, querida corporación municipal, queridos hermanos todos en el Señor. Yo lo del protocolo lo llevo mal, así que si no me lo invento. Perdonadme. Hoy cuando venía para acá, decía, me dará tiempo a llegar. Y cuando entré en el monte he visto la cantidad de autobuses que hay. Digo, pues enhorabuena, porque has encontrado aparcamientos. Pero lo que más sorprende, lo que más sorprende, es la cantidad de personas que vienen. Que vienen a encontrarse con nuestra madre, la Virgen del Rocío. Que vienen a encontrarse con la esperanza. Con la esperanza que ella lleva entre sus brazos. El divino Pastorcito. Ese que hoy nos habla al corazón sobre la resurrección. Fijaros que en la resurrección, según el credo, tenemos que creer. Pero es muy difícil. Porque que solo Jesús ha resucitado. Solo Jesús ha resucitado en cuerpo y alma y en cuerpo glorioso. Pero fijaros también en una cosa. Nuestra madre, la Virgen del Rocío, estando con los discípulos en el cenáculo, después de que Jesús hubiera pasado por el martirio, hubiera pasado por la cruz, hubiera muerto y hubiese sido sepultado, ella conservaba la esperanza. La esperanza de que Jesús cumpliría con su palabra. porque ya Jesús había anunciado que al tercer día resucitaría. Ella se puede decir que fue la esperanza de la resurrección en que los discípulos se tuvieron que apoyar. Ella fue la que creyó en toda la palabra que salía de su hijo, el divino pastor Tito. Hoy Jesús nos habla de la resurrección porque unos saduceos, una facción del judaísmo, pues no creía en ella y le hacen preguntas para pincharlo, para que resuelva inmediatamente una duda. Pero es que nosotros los cristianos creemos en la muerte como solamente una puerta, una puerta que atravesamos para encontrarnos con la vida en plenitud, con la vida plena y esperar allí el momento de la resurrección. Ese momento que esperó nuestra madre impacientemente para que los discípulos y todos nosotros los que hoy hemos venido, la cantidad de autobuses que nos hemos encontrado, la dificultad de aparcamiento que hay para entrar en el monte, todos venimos con esa esperanza, con esperanza de encontrarnos con ella, la que fue fiel hasta el último minuto, hasta el último segundo, porque esperaba impacientemente la resurrección y la espera también de cada uno de nosotros, porque es una madre que nos ama, una madre que desea que vivamos realmente como sus hijos, como aquel que resucitó primero como primicia y que nos invita a vivir la resurrección, ya desde ahora, desde este momento, porque todos somos hijos de Dios. Dice el apóstol San Pablo que aún no se ha manifestado lo que seremos, pero cuando resucitemos seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual es. Nuestra madre, la Virgen del Rocío, lo está viendo tal cual es, porque sigue orando por nosotros los pecadores, por nosotros los rocieros. Por nosotros vamos a presentar ahora nuestras oraciones por intercesión de nuestra madre, la Virgen del Rocío. Que ella, madre nuestra, interceda ante lo que le pedimos a su hijo. Por toda la Iglesia, para que tenga siempre presente a María como verdadero camino que nos lleva Jesús. Con María roguemos al Señor. Con los gobernantes de las naciones, para que siguiendo el ejemplo de la Madre de Dios, siempre dispuesta a ayudar a todos, dediquen sus esfuerzos al servicio de los pueblos. Con María roguemos al Señor. Con los pobres y afligidos de la tierra, para que encuentren en el rostro maternal de María la fuerza para salir adelante. Con María roguemos al Señor. Por las familias, para que impregnadas de la adultura de la Santa María, la firmeza de San José y la alegría del niño Jesús, construyan un hogar como el que formó la Sagrada Familia de Nazaret. Con María roguemos al Señor. Por nosotros, presentes en esta Eucaristía, que sepamos ver el amor de María, un manantial de ayuda a los más necesitados. Con María roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos rocieros distintos, para que nuestra Madre, la Virgen del Rocío, interceda por ellos en su nueva morada. Con María roguemos al Señor. Con María roguemos al Señor. María, eres nuestra Madre, la Virgen del Rocío, que aguarda la resurrección junto con todos nosotros. escucha las oraciones que pedimos a tu Hijo, el Divino Pastorcito, para que Él en su infinita bondad y misericordia cumpla todo lo que le pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, estas flores que ahora traemos a la presencia de tu Madre del Rocío. Con las flores ofrecemos nuestro amor y nuestra alegría y te pedimos bendiciones y ayudas para vivir según tu voluntad. te ofrecemos, Señor, estos alimentos. Con ellos entregamos nuestro gesto de solidaridad para con los más necesitados porque deseamos vivir la verdadera fraternidad. Te presentamos, Señor, este pan y este vino sobre tu altar se convertirá en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado. con ellos te ofrecemos las dificultades del trabajo, el esfuerzo y el sufrimiento de todos los hombres de la tierra para que los conviertas en alegría, en paz y en felicidad. Señor de tierra y madre, Dios soberano, Dios soberano, Señor de tierra y madre, Dios soberano, la profecita que traigo en mi mano. De manzanilla, porque de mi para padre, de manzanilla, la boca amada es mucha que lo tenía. ¡Upa, y río! ¡Déme mover mi pueblo! ¡Upa, y río! ¡Déme unir de mi pato divino! Bendito sea el Señor y el universo por este paso. Suco de la piel y el trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora está. Él será para nosotros. ¡Déme! Bendito sea el Señor y el universo por este paso. Suco de la piel y el trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora Él será para nosotros de vida y la paz. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. 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 Amén significa así sea. Es decir, cuando el cura te dice, esto es el cuerpo de Cristo, tú haces una confesión de fe y dices, así es, así sea. Amén. No decirme gracias. 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 Gracias… Gracias. Gracias a ese pequeño grupo de que febrados entusiastas rocieros de Manzanilla hace más de 25 años. Gracias por esa reunión improvisada como muchas de las que tenemos habitualmente los amigos de Cristo. Gracias por la idea de fundar una hermandad propia y salir en peregrinación al Rocío como un gran pueblo unido, con la blanca paloma. Gracias por la confianza ciega en que lo que inspira el Espíritu Santo está en Dios y, por tanto, no puede salir más. Un dicho y un hecho. Y 25 años después, el pueblo de Manzanilla celebra este aniversario de bodas de plata porque le damos gracias a Dios, nuestro Señor y a la Santísima Madre del Rocío. Que el divino Pastorcillo nos conceda otros 25 años más. Amén. Como lo hemos podido escuchar muy bien, pues la hermandad de Manzanilla cumple 25 años de su existencia, de su creación. Y como quieren celebrarlo, quieren que la Madre de Dios, nuestra Santísima Virgen del Rocío, nos acompañe siempre, pues también traen una ofrenda para la hermandad de Madrid, un regalo, para que también ellos oren por nosotros en nuestro peregrinar por este mundo, para que ellos también les rueguen a la Virgen por estos humildes pecadores de Manzanilla que queremos, pues, seguir viniendo a encontrarnos con ella. Pues ahora vamos a proceder, pues, a entregar, pues, ese regalo a la hermandad de Madrid. Gracias. 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 Señor presidente, hermano mayor, Junta de Gobierno de la hermandad de nuestra señora del Rocío de Manzanilla, queridas hermandades que hoy acompañáis a Manzanilla en su peregrinación anual, señor teniente alcalde de la localidad de Manzanilla, queridos hermanos, todos en el señor. En primer lugar, agradeceros en lo que compartáis con nosotros esta femenile tan importante para vosotros como son los 25 años de andadura para el Rocío. 25 años de gracia, 25 años de amor, 25 años de letanía, 25 años de vida caminando junto a la pastora. Y, sobre todo, vivir esta alegría desde el Evangelio. Nos invita a la resurrección y a ser hombres nuevos. Hombres nuevos significa ser testigos de Cristo, significa dar testimonio de lo que queremos a su madre y al pastor divino y hacer de su vida nuestra vida en nuestra realidad concreta. Bienvenido, Toni, sabes que estás en tu casa, aquí celebrando con nosotros y que la Virgen del Rocío os acompañe, os bendiga y os haga caminar siempre en su presencia. Bienvenidos. Oremos. Alimentados con este sagrado don, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia para que en la acción del Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Procedamos ahora a cantarle la salve a nuestra Madre, la Virgen del Rocío. Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, 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 Dios Y paloma lo peña, siempre vi en María, sin tu dulce rocío corriera. Santa Madre de Dios, o a la herencia de tu promesa, y podemos a ti te lo guía, a mi nada, a la marina eterna. Santa Madre de Dios, o a la herencia de tu promesa, y podemos a ti te lo guía, a mi nada, a la marina eterna. Podéis ir en paz. ¡Viva! 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 Camifer, patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer Decora. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com.